El lanzado Seth Freakin' Rollins para Clash at the Castle Y los pisotones van a estar sueltos Eso dices tú, pero está por verse, pero está por verse lo que va a pasar aquí en la contienda Pautará una caída El camino al cuadrilátero con 275 libras Amigos, el león viene hambriento El león viene buscando carne de cordero ¿Quién será en esta oportunidad el que sufra La maldad de este león Este hombre es absolutamente despiadado Es una mole humana en el río Y un embrague cervical del que nadie logrará zaparse ¿Y de qué se ríe aquel? ¿De qué se ríe este? Mira, me viene y digo ¡Fo! ¡Fo! ¡Está loco! Él está como muy lanzado ¿No te parece? Tiene buen tamaño el muchacho Y se ve con buena contextura física Pero creo que no va a quedar muy... Yo creo que esto es más que hueso Bueno, tú no hablabas de que eres león y se iba a comer un cordero Tal vez es una ovejita y hace... Oye, pero tú de verdad estás tan paupérrimo con tus chistes Ese de verdad votó... ¡Me dio hasta la cosa, pues! ¡Qué bueno! Y lo de paupérrimo me encanta Como no sé qué significa, me siento muy alegre Búscalo en el diccionario Sí, a Byron, a ese A ese que apuntó Corey A ese A ese te lo puedes comer también Que estaba hablando mal de ti Yo lo escuché Soy incapaz de decir una mentira ¡Oye, qué buenas patadas! ¡De Bé! ¿De quién? ¡Bé! Como vamos a hacer que la da Deja de usar el acento francés que tengo, ¿no? ¡Ay, francés eso! ¡Claro! ¡Bé! 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 ¡No sabía que las ovejas hablaban francés! ¡Por encima de la superior! ¡Ha caído! ¡Ola, la hace magnifique! Sí ¡Magnifique! ¡Es cuando te kick! ¡No que le va nada aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Desatar este hombre! ¡Oh! ¡Mira cómo lo lanza Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Creo que acabas de cometer un error gigantesco Estar en un ring de doble Tiene que ser un sueño para cualquier atleta ¿Pero a costa de qué? ¡A costa de qué! Mira cómo está el muchacho Con el tamaño que tiene ¡Lo están devorando! ¡Pobrecito! Pero bueno ¡Ay! Era de esperarse El león venía hambriento Y lo dije desde el comienzo Busca ¡El embrague Cervical! ¡Pero primero el batazo! ¿Quién está cantando que esto se acabó? ¡El batazo de la suerte! ¡Ya volteó los ojos! ¡Ya volteó los ojos! ¡Intugible! ¡Pobrecito vos! Mira, ya está ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí comienza! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡Eso era el principio del fin! ¡Ya está! Mira Diciendo su nombre dos veces Puedo definir bien Lo que él hizo Se llama ¡Po! ¡No! ¡E! ¡Po! ¡Po! ¡Eso! ¡Po! 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 Sobre todo de individuos poderosos Es el campeón de Estados Unidos El todopoderoso Bobby Lashley Quien defenderá el título Brinde a AJ Styles Por primera vez en la historia Y es al regresar